Yo espero que este año 2018 tengamos también un buen nivel de crecimiento en Galicia y a nivel de toda España. Los últimos años han sido buenos, hemos crecido por encima de la media europea, hemos creado mucho más empleo que nadie en Europa, es verdad que veníamos de una crisis como casi nadie había tenido en Europa. El único factor de incertidumbre que tenemos en este momento para la economía española y para la creación de empleo es puramente político, pero si en Cataluña las cosas se hacen con sensatez y con sentido común, España podrá crecer por encima del 3% un año más, España podrá crear más de medio millón de puestos de trabajo el año que viene y por tanto podemos seguir haciendo infraestructuras aquí y en el resto de nuestro país.